Y vamos a ver ahora las placas, Diana, respecto a la cantidad de agua que cayó en las localidades de toda la provincia. En Resistencia, 106 milímetros. En Puerto Tirol, 114 milímetros. En Macallé, 34 milímetros. En Colonia Benítez, 110 milímetros. En Cotelay, 97 milímetros. En Barranqueras, 84 milímetros. Y en Puerto Vilelas, 89 milímetros. En la ciudad de Presidencia, Roque Sáenz, Peña, 4 milímetros. Registrado hasta las 17 horas, según el reporte de la policía del Chacón. Presidencia de la Plaza, 59 milímetros. En Quitilipi, 3 milímetros. Villángela reportó 14 milímetros. Coronel Durati, 16. La localidad de Santa Silvina, 63 milímetros. Y la ciudad de Chorotis, 48. En Hermoso Campo hubo 30 milímetros. En Tacopozo, 20 milímetros. Llovió en los Frentones, apenas 6 milímetros. En Colonia Niza cayó agua por 23 milímetros. En Las Garcitas, 35 milímetros. Presidencia Roca, 28 milímetros. Y Salva de Río Oro, 40 milímetros. En Misión Nueva Pompeya se han registrado 115 milímetros de lluvia. En Fuerte Esperanza, 26. Miraflores registró 20 milímetros de precipitaciones. El Espinillo, 15 milímetros. El Sausalito, un poquito más. 16 milímetros. Entre Isletas se reportaron 2 milímetros de lluvia.